El Club Deportivo Real Vallecaucano reúne jóvenes y niños de diferentes municipios, algunos de ellos en situaciones de vulnerabilidad y fortalece su talento para que por medio del fútbol puedan cumplir sus sueños. Mi nombre es Carlos Arturo Caicedo, soy presidente del Club Real Vallecaucano. Tenemos niños en los cuales nosotros hacemos las pruebas en diferentes regiones o municipios y vemos el talento, lo traemos acá, lo fortalecemos para poderlo mostrar a equipos de divisiones inferiores donde nos abren las puertas y podemos mostrar al pelado. Me llamó de un comienzo la atención el programa que se va a elaborar o se está elaborando acá, que es una razón muy social con los niños. La gran mayoría de estos jóvenes no son de aquí, del Valle ni de Cali, porque son niños de alto riesgo. Algunos que vienen de Buenaventura son de alto riesgo y entonces él los está arropando. Y la idea es arroparlos acá nosotros a ellos para que más adelante sean personas antes de ser futbolistas. Y son sectores de que hay mucha guerra. Entonces el proyecto acá en el Real Valle es sacar a esos jóvenes de ese entorno y que esos muchachos acá por medio del fútbol cumplan sus sueños. Mi nombre es Fernando Angulo Obregón. No conocemos a nuestra madre. Mi deseo y mi esperanza de esto es regalarme una casa a mi madre. Por ejemplo, en el que yo vivo es poca la oportunidad que tenemos para nosotros. En el que yo vengo es muy poca la oportunidad. Yo soy de Tumaco pero vivo en un campo, entonces es muy poca la oportunidad. Falleció mi abuelo y ahí dejé definitivamente el fútbol y seguí trabajando. Me dediqué, estaba enfocado en solo trabajar, estudiar a los sabatinos. Y el profesor nos llamó que qué estábamos haciendo, que nos viniéramos, que estuviéramos acá. Arreglamos lo de la mensualidad. No teníamos como un apoyo como lo del profesor Maque. Él nos está apoyando mucho en lo que queremos y por eso lo doy gracias a él. Y yo sé que con el poder de él yo voy a cumplir mis sueños, salir adelante. Entonces, por eso estoy aquí, cuidando todo lo mío para sacar a mi abuela adelante. ¡Vamos, dentro! ¡Real! ¡Valle, vaya, vaya! Miré muchas necesidades en varios muchachos que de pronto no tienen el apoyo del padre de familia, no tienen el calor del padre de familia. Gracias por el talento. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque hoy salimos sin lesiones. Sin lesiones. Un saludo a toda la gente de Tumaco que les extraño mucho. Quiero dar un saludo a mi familia y les quiero dar las gracias por estarme apoyando y darme una gran oportunidad de estar acá. Un saludo a mi pueblo de Robles y a mi familia, a mi mamá, mi papá. Le doy gracias al peor guerrero y al peor maquerele por todo lo que nos está andando hasta ahora. Tenemos 20 niños, en los cuales conviven aquí en la casa. Ellos acá, dentro del proceso, más que ser jugadores, son una familia, son unos hermanos, donde se debe apoyar el uno con el otro, donde se debe dialogar las situaciones que ellos han vivido. Y tratamos de inculcarles que ellos pueden ser mejores, que ellos pueden salir adelante. Porque como se los decía, ellos no son chicos malos, son chicos que están acá, es por su talento. ¡Esto es tiempo real! ¡El Tumaco! Tumaco ¡Gracias!